Penología y Sistema Correccional de Puerto Rico En este curso, el estudiante examinará el marco conceptual, el trasfondo de la penología, el impacto en el sistema correccional y la reacción jurídico-penal. Analizará los derechos de los miembros de la población penal con otros países, sus legislaciones, sus reglamentos y sus jurisprudencias. Además, evaluará los servicios y programas para la reinserción social de los miembros de la población penal.